Señor Ponce. Señor Fabra, ya estamos de acuerdo en que la sociedad valenciana estuvo con las víctimas. Lo que también sabemos es que el anterior Gobierno no estuvo de la forma adecuada y el señor presidente no fue capaz de recibir a las víctimas. También sabemos todos que con una baliza de 3.000 euros se hubiera evitado el accidente porque se hubiera controlado ese exceso de velocidad. Y lo triste es que en nuestros últimos años hemos ido viendo cómo diversos informes iban aclarando más luces al respecto y desde aquí no se ha querido revisar ni reabrir esa comisión de investigación y se ha pedido reiteradas veces desde los distintos grupos parlamentarios de la oposición. El informe de 2005 decía que la rama de tracción y muy especialmente el control de la misma es de tecnología ya obsoleta, por lo que presenta grandes problemas de mantenimiento. Debido al clima de esta zona, la corrosión en los elementos de caja es muy importante por lo que se hace necesario el saneo de toda ella, de los techos y otros elementos. ¿Por qué no se hizo caso de este informe? ¿Por qué? Muchas gracias, señor Ponce. Gracias. 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 Gracias.